hola como están bienvenidos una vez más a mi canal virtual y tutoriales en esta ocasión vamos a continuar con los vídeos de combinación de programas entre virtual día y sound switch este sería el vídeo 2 de 4 en el vídeo 1 de 4 fue la introducción es lo que vamos a estar viendo en los próximos vídeos y si no lo has visto pues te invito a que lo veas en este vídeo estoy tratando nada más de dar información no estoy tratando de vender este programa porque al final y a cabo yo no recibo nada de el programa este sound switch pero me pareció bien interesante cómo funciona con virtual dj y por eso que estoy llevando a cabo estos vídeos es un poquito complejo pero vamos a darle seguimiento y vamos a ir paso por paso y le cuento la historia yo compré este producto con este fue que comencé que está acá que se llama micro dmx interface estaba más barato ahora está un poquito más caro está 40 no 40 dólares pero con certeza que puedes encontrarlo en las páginas de internet que siguió en ebay o amazon por precios más decente como 25 30 dólares después que obtengas este adaptador que va a la computadora y luego a los a las luces hay que obtener este programa y el programa lo vas a obtener en esta sección pero dice productos al bajarlo le deja acá bajar donde dice tumblr va a obtener supuestamente un mes gratis por si alguien ya utilizó lo que lo que fue el dispositivo y lo revendió en la página que estoy diciendo en ebay porque trae un código promocional o un número de serie el cual puede introducir acá y te dan lo que son los tres meses gratis y luego te cobran 7 99 pero tú puedes cancelar lo antes de que el ciclo de tu tarjeta de crédito o el día que pagaste cancela lo que son los planes y no te cobran nada más yo lo hice estoy acá mismo con un correo electrónico a ver si me dan un mes gratis dice acá yo escribí acá mi correo electrónico a donde dice crear cuenta va a escribir su correo electrónico y le van a dar si hay algo que quisiera recalcar en este punto es que pues bien al crear nosotros acá la identificación de de usuario de hay lo que hay que tomar en cuenta lo que me olvide es que tiene que ser la misma de aquí arriba el correo mismo correo electrónico acá abajo porque verán si ustedes escriben algo diferente que es lo que sucede vamos a crear y nos manda estos mensajes que dice que la identificación del usuario y el correo electrónico se crea automáticamente y para eso necesitan ser la misma dirección para que se puedan crear así que lo que vamos a hacer es vamos a copiar el correo electrónico o una vez más de agregarlo a esta parte de trabajo y vamos a darle en crear cuenta y vemos que dice cuenta existente así que recuerden una vez más su mismo correo electrónico va a ser la misma a identificación de usuario que continuamos entonces con la orden ahora si viene la parte que nos va a doler que sería el de pagar acá sale lo que es el correo electrónico y acá vamos a escribir nuestro password o código secreto y le damos ingresar nunca ok supuestamente tengo un mes gratis por continuar siendo fiel a sam switch y el total sería de cero dólares acá tenemos que aceptar lo que son los términos y condiciones y yo le voy a poner acá también que por favor que me mande alertas de ofertas porque necesito tener un reportatorio a mí se me olvidan las cosas en un mes tengo que cancelar lo que es el cargo de 799 así que vamos a hacer la orden y ya nos aparece de esta forma nos vamos a bajar ahora lo que es el programa acá nos aparece ya los datos ahora nosotros podemos bajar lo que son lo que es sam switch acá nos aparece que es para mac o para windows 64 este para max que estoy utilizando una computadora mac así que le voy a dar clic acá esperamos que se baje y ahora que se ha bajado abrimos lo que es el programa y nos aparece acá sam switch installer le damos doble clic y comenzamos el proceso de instalación continuar continuar aceptamos los términos en condiciones continuar instalamos este es mi código de seguridad que no se puede instalar nada así que yo lo autorice está instalándose están desincriptándose los componentes y dice que ya este sería el la otra parte que hicimos donde dije que podíamos nosotros o debíamos nosotros utilizar el mismo correo electrónico para sam switch como el mismo nombre de usuario para el blog acá o sea que le vamos a dar ok acá y nos va a aparecer acá lo que es el blog la identificación de usuario vamos a utilizar el mismo correo electrónico anterior con el cual bajamos el programa ahora continuamos acá con el blog y vamos a aceptar otra vez lee me dice acá y no tengo tiempo continuamos en español lo voy a poner no tiene por español continuamos entonces y aceptamos instalamos instalamos otra vez más mi código de seguridad y se está instalando lo que es el componente y ya se fue instalado vamos a mover para atrás este porque no lo necesito más ya está supuestamente el programa ya lo tengo así que me voy acá y me vengo acá donde supuestamente están todas las aplicaciones que yo tengo en esta computadora y debería encontrarme acá con sam switch vamos a agradecer esto para ver donde lo encontramos y lo vamos a poner de esta forma y vemos que está acá este es el programa que yo quería quiero arrastrarlo para para acá quiero que lo vean ok está acá el programita le doy doble clic y vamos a ver qué es lo que resulta después de eso y nos aparece acá bienvenidos a sam switch para ingresar tu identificación y código tenemos que activar acá para hacer todo eso así que lo vamos a activar y acá vamos a ingresar el correo electrónico con el cual creamos la cuenta para bajar el programa y la contraseña también y ya está seguimos le pongo que me recuerde para la contraseña son 6 de 19 aquí nos está mostrando lo que es el producto que nosotros este adquirimos y la fecha y que se va a cerrar en este ciclo para el próximo mes estar pendiente de eso y que se va a expirar la licencia este en julio 19 así que para julio 19 yo tengo que cancelar mi tarjeta de crédito para que no me cobre seguimos y acá me aparece la computadora que estoy utilizando seguimos felicitaciones dice de san suiz ha sido activado ahí estamos activados y ahorita por si se va a crear lo que es la aplicación y vamos a ver cómo aparece todo el sistema ese vemos que aquí apareció lo que es el programa pues bien me voy a quedar hasta acá con este tutorial y al próximo vamos a comenzar a que a instalar lo que son algunas luces lo que sería el programa este como vemos acá aparecen todos los detalles pero ya está listo para echarlo a andar sin más preámbulos acá está el misterioso sun switch vemos acá los colores ya el performance mode autolub a cambiar un poco de la última vez que lo vi estadísticas modos el mix externa bien ahí estamos ya la próxima vez vengo ya mostrándole cómo vamos a comenzar a conectar el foco cables que van dirigidos hacia la computadora y al controlador nos vemos el próximo tutorial y y y y y y y